¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana y soy la profe de teatro. Este va a ser un video especial dedicado a teatro criollo. El teatro en América comenzó con la conquista. Los españoles lo consideraron como un medio de evangelización y también de entretenimiento para las colonias. En 1783, en Buenos Aires, la ranchería se convirtió en el primer lugar para la representación teatral, aunque habitualmente se presentaban obras de autores españoles como López de Vega. Allí se estrenó en 1789 el drama Sivipo, de Manuel José Labardén, que es considerada como la primera obra de autor nacional. A mediados de 1792, este teatro quedó totalmente destruido a causa de un incendio. En 1804 se dio comienzo al ambicioso plan de construir el Gran Coliseo, un teatro digno de una ciudad importante, pero que en verdad nunca se llegó a término. Ese mismo año se inauguró el Coliseo Provisional, donde luego de 1810 se estrenó el 25 de mayo o el himno de la libertad de Luis Ambrosio Morante. El teatro de la segunda mitad del siglo XIX ofrecía dos modalidades, la culta y la popular. Por un lado se presentaban obras de escritores reconocidos y por otro representaciones ofrecidas por pequeños teatros y circos, a la que asistía la mayor parte de la población. Entre los espectáculos populares tenía lugar destacado el Circo de los Hermanos Podestá, reconocidos payasos, acróbatas y trapecistas. Hacia 1884 José Podestá, quien había dado vida al famoso Pepino del 88, llevó a escena una versión pantomímica de Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez, obra que poco tiempo antes había parecido publicada como folletín. Si con su fama, Moreira, apoya nuestra causa. Realizada por Leonardo Fabio. Protagonizada por Rodolfo Beban. Juan Moreira. Con toda la magia del talento. El de la tranquera. Mensaje para el doctor Marañón. Abájese, don Juan. Ahí no se puede estar. Abajé eso vos y no te lo voy a hacer tragar. Juan Moreira. Vago y mal entretenido. Ladrón. Y homicida peligroso. Edad entre los 30 y 40 años. Los Hermanos Podestá iniciaron de esta manera el llamado Circo Criollo. Espectáculo con una primera sesión dedicada a los circense. Y una segunda consagrada al drama gauchesco. El protagonista, un gaucho perseguido, generaba la adhesión de un público que se identificaba con su figura. Juan Moreira fue así el primero de una serie de dramas gauchescos. Que más allá de los antecedentes mencionados, constituyen el inicio del teatro nacional. Además del drama gauchesco y el circo, paralelamente dentro de la vertiente popular del teatro se ofrecían zainetes, zarzuelas y revistas líricas de origen español. El escenario del zainete, el conventillo. Viviendas antiguas, mansiones abandonadas y convertidas en precarios refugios. En las que se asentaron los primeros conventillos, albergaban a pobladores de distintos orígenes. Italianos, españoles, polacos, árabes, etc. Conformaron la escenografía ideal para el zainete. De ahí que las acciones se situaran en sus patios, espacios donde los vecinos y los conflictos confluían. Por lo tanto, como expresión de la creciente urbanización, el zainete fue un género típicamente porteño. En el zainete los personajes hablan de manera estereotipada, se identifican por su lenguaje. Así, el porteño típico utiliza el linfardo, el inmigrante italiano, la mezcla de la lengua natal y el castellano que deriva en el cocoliche. Pero los conventillos no estaban habitados solamente por inmigrantes. También se alojaban allí criollos pobres marginados de una ciudad cada vez más heterogénea. En esos grupos sociales tuvieron su origen el guapo y la percanta, mujercita humilde y soñadora. Estereotipos que aparecen tanto en los zainetes como en los tangos y películas de la época. Todas estas manifestaciones populares contribuyeron notablemente a que el teatro se afirmara. No se olviden de darle like a este video. De suscribirse a mi canal. También activa la campanita, así que cada vez que subo un video a ustedes les llegue una notificación. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un abrazo enorme. ¡Chau! ¡Hasta el próximo video! ¡Chau chau!